Hola, en el video anterior habíamos hablado de Whatsapp a detalle y su política de privacidad y su postura frente a la privacidad en general y por qué deberías dejar de utilizar Whatsapp. Si no lo has visto el video, te invito a que lo veas, el enlace está arriba. Pero si ya estás decidido a mudarte de Whatsapp, la pregunta que te estarás haciendo es ¿Qué aplicación podemos utilizar en vez de Whatsapp? Porque hoy en día necesitamos comunicación instantánea, es un mundo muy conectado. La alternativa que muchos presentan y de hecho es una de las aplicaciones más descargadas en lo que es mensajería es Telegram. En este video vamos a ver por qué Telegram no es la alternativa correcta a Whatsapp. De hecho Whatsapp es más seguro que Telegram, vamos a ver eso a detalle. Y al final les voy a presentar otra aplicación que es una alternativa mucho más responsable y mucho más segura. Pero antes de eso tenemos que entender brevemente qué es la criptografía. Regresemos en el tiempo hace 100 o 200 años cuando no existía internet, no existía teléfono. Pepito está muy enamorado de Juanita y le gustaría confesarle su amor mediante cartas. Lamentablemente el papá de Juanita es muy celoso y revisa todo el correo que le llega a Juanita. Entonces cómo podría Pepito comunicarse con Juanita sin que su papá se entere, pero igual utilizando cartas porque no tiene otra manera de hacerlo. Entonces a Pepito se le ocurre la idea de cifrar sus cartas. Y el método de cifrado que emplea es el cifrado de César. Y eso es lo que vemos en la pantalla. A la izquierda tenemos el texto original que Pepito quiere mandar a Juanita. Y a la derecha tenemos la versión cifrada. El cifrado de César es uno de los métodos más antiguos que existe de cifrado y por ende uno de los más simples. Hoy en día no es recomendado que nadie lo utilice, es muy inseguro. El nombre del cifrado viene por Julio César, ya que Julio César utilizaba este método de cifrado para mandar cartas dentro del imperio. Y que si sus enemigos las interceptaban, no podrían saber qué es lo que estaba diciendo. Entonces a la izquierda tenemos el texto original y a la derecha la versión cifrada u oculta. ¿Cómo funciona esta técnica? Simplemente reemplaza una letra por otra. ¿Y cómo decide qué letra reemplazar por cuál? Mediante este número que indica la distancia entre letras según el alfabeto. Cuando el número es uno, quiere decir que cada letra va a ser reemplazada por la que le sigue. Entonces a es reemplazada por b, b por c y así seguimos. Esto lo podemos ver aquí, ¿no? H es reemplazada por i o es reemplazada por p. Y si nosotros cambiamos esa distancia, vemos a la derecha que el texto cambia completamente, ¿no? Entonces lo que haría Pepito sería mandarle este texto cifrado a Juanita. Y si su papá ve este texto, no entendería, ¿no? Porque esto no es ningún lenguaje, esto no es español, no es polaco, no es nada. Pero el truco, la parte difícil sería comunicarle a Juanita cuál es el valor descifrado o cuál es la distancia, ¿no? Porque si no le decimos eso, entonces Juanita tendría que pasarse toda la noche tratando de descifrar cuál es este valor para saber qué letra reemplazar por cuál. Hemos visto un ejemplo de cómo crear un canal de comunicación seguro utilizando criptografía. Sin embargo, con la invención de las computadoras, los métodos tradicionales criptográficos quedaron desfasados. Las computadoras de hoy son tan poderosas de que en cuestión de segundos pueden descifrar cualquier texto que haya sido cifrado utilizando estos métodos antiguos. Es por eso que la criptografía de hoy, la criptografía moderna, está basada en principios matemáticos complejos y es una rara investigación muy activa en las universidades. La criptografía se encuentra al centro de nuestra sociedad de hoy en día interconectada y globalizada. Cada vez que te conectas al wifi o utilizas los datos de tu celular o estás en el internet navegando o vas al banco y haces transacciones, detrás de eso las computadoras están aplicando técnicas criptográficas. Es por eso que es importante y crucial de que las técnicas criptográficas que se utilizan sean lo suficientemente seguras. El último tema a tocar es el del cifrado de punto a punto. Al igual que en el ejemplo anterior tenemos un emisor y un receptor que quieren comunicarse. La diferencia está en estas llaves que ven aquí abajo. A estas llaves se les llama llaves criptográficas y son únicas. Quiere decir que yo nunca voy a tener una llave criptográfica que sea igual a la de cualquier otra persona en el planeta. Entonces, si imaginamos que esta es una conversación de WhatsApp, el emisor manda un mensaje de texto. Ese mensaje de texto antes de ser enviado es cifrado utilizando su llave única. Es transportado por el internet, llega al celular de la otra persona y es descifrado utilizando la llave personal de esa otra persona. ¿Cómo es que esto puede funcionar? La verdad es que el concepto detrás de esta técnica es mucho más complejo que la explicación que acabo de dar. Si quieren que hable más de esto, dejen un comentario en el video. Pero al final lo que debemos entender es de que estas llaves criptográficas son centrales a todo el proceso. Si uno no tiene acceso a estas llaves privadas, nunca va a poder descifrar un texto cifrado. Es por eso de que nunca debemos compartir nuestras llaves privadas con otras personas, o empresas, o gobiernos. Ahora sí podemos hablar de Telegram. Existen tres razones principales por las cuales no deberíamos utilizar esta aplicación. La primera es de que, a pesar de que Telegram tiene la opción de cifrado de punto a punto que he descrito anteriormente, no está activada por defecto. Así que, si quieres que tu comunicación sea más segura, tienes que ir a las opciones y configurarlo manualmente. Y todos sabemos que el 99% de las personas nunca va a las opciones de su celular o de su aplicación. Lo curioso es de que Whatsapp sí tiene activado por defecto el cifrado de punto a punto. Entonces, simplemente por ese hecho, Whatsapp es más seguro que Telegram y Telegram debería ser descartado. Segundo, Telegram utiliza el protocolo de cifrado llamado MTProto. Pero este protocolo ha sido creado por la misma gente de Telegram. Yo he llevado tres cursos de criptografía. Y esto lo pueden comprobar si googlean. Pero lo primero, la primera regla que te enseñan en criptografía es de que nunca deberías crear tu propio protocolo criptográfico. A menos que seas un científico, un criptógrafo con varios años en el campo. Y ese protocolo, al final, por más de que seas un genio, debe ser verificado por otros criptógrafos, por otros científicos. Es todo el proceso de revisión por pares en el cual está basada toda la ciencia. En un estudio del 2015, de estos científicos de la Universidad Arjus de Dinamarca, después de hacer una auditoría en el código fuente de Telegram, concluyeron de que Telegram, o mejor dicho, su protocolo MTProto no es seguro. Y su otra conclusión es de que al final, es preferible siempre utilizar métodos de cifrado que han sido bastante estudiados, que han sido probados de ser seguros, en vez de utilizar métodos caseros. Tercer punto. Telegram es una aplicación completamente gratuita. Ni siquiera tiene publicidad. Y en el mundo del Internet y de las aplicaciones, vender publicidad es el modelo de negocios común. O sea, yo te ofrezco una aplicación gratis, pero te doy publicidad. Y ese es más o menos el modelo que utiliza WhatsApp, ¿no? O sea, WhatsApp no tiene publicidad, pero al final el dueño de WhatsApp es la corporación Facebook y Mark Zuckerberg. Y la corporación o Facebook hace su dinero en base a publicidad. Entonces, por ese lado, a pesar de que Facebook vende tu información y te da publicidad personalizada, es bien claro cómo hacen su dinero. Pero en el caso de Telegram, esto no es claro. Telegram no es una ONG. No sobrevive en base a donaciones de benefactores. Entonces, ¿cómo es financiamente viable al final esta aplicación? El CEO o gerente general de Telegram es un señor llamado Pavel Durov de Rusia y es un billonario. Así que, según él, Telegram actualmente es financiada completamente en base a su dinero, a su bolsillo. Y en su página web explican de que tienen planes de monetizar o empezar a monetizar Telegram en el 2021. ¿En qué consisten estos planes? No tenemos ni idea. He buscado, si alguien encuentra, por favor mándenme el enlace, pero no explican cómo quieren hacer eso. Como punto extra, Telegram no dice en ningún sitio dónde almacena tu información. Solo dicen de que tus datos están en la nube. Pero la nube es un concepto. Al final, tu información está en algún lugar del planeta, en algún país o quizás en más de un país. Esta información es importante porque dependiendo de dónde están tus datos, aplican distintas leyes, distintas protecciones. Ahora, podríamos suponer que como el señor es ruso, tu información está almacenada en Rusia. Si ese fuera el caso, bueno, lamentablemente Rusia no es muy conocido por sus políticas pro privacidad o pro libertad de los individuos. Entonces, eso ya debería sonar alarmas porque esta información no está en ningún sitio de sus páginas oficiales. En conclusión, Telegram no es una empresa transparente y su aplicación no se adhiere a los altos estándares de la comunidad criptográfica o de la seguridad de la información. Entonces, si solo tuvieras dos opciones entre Telegram o WhatsApp, WhatsApp es más seguro. Pero existe otra opción. De hecho, existen más opciones, pero yo les voy a hablar de la que prefiero personalmente, que es Signal. Si es que ya no han escuchado antes. Signal es una aplicación de mensajería instantánea, al igual que WhatsApp o Telegram. Está disponible para ambos Android y iPhone. Yo uso Signal personalmente y estas son las razones principales por las cuales les recomiendo a todos que se muden ahora a esta aplicación. Primero, Signal es una aplicación de código abierto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de aplicaciones y de programas, estamos hablando al final de software. Existen dos categorías básicas de software. La primera es de código abierto y la segunda es de código cerrado. Por ejemplo, cuando se malogra tu carro, tienes básicamente dos opciones. Una es, si tienes el conocimiento suficiente, es arreglarlo tú mismo. O la otra es llevarlo a un experto, a alguien que sepa. El punto es de que tú tienes la libertad de si quieres abrir el capote y revisar qué pasa con tu carro. O de llevarlo con un mecánico o llevarlo con tu amigo que sabe de carros y que él haga lo que vea conveniente. Ahora imaginemos un escenario alternativo, en el cual cada vez que se malogra tu carro, en primer lugar no puedes abrir el capote porque está soldado o porque existe un candado gigante y no tienes la llave de ese candado. De hecho, las únicas personas que tienen la llave de ese candado son los mecánicos autorizados por la empresa que fabricó tu carro. Entonces, tú ya no tienes esa libertad de hacer lo que quieras con el producto que tú has comprado en este caso. El primer ejemplo es una analogía con el código abierto y el segundo con el código cerrado. Un ejemplo de aplicaciones de código cerrado son WhatsApp y Telegram. O sea, al final, tú no sabes exactamente qué hace esa aplicación detrás de las bambalinas, por así decirlo. Porque nadie tiene acceso a ese código, solo las empresas que crean la aplicación. O Facebook o la empresa de Telegram. Entonces, acceder al código fuente de un programa o de una aplicación es similar a abrir el capote de un carro. Cuando tú abres el capote, puedes ver exactamente qué piezas hay ahí, qué está prendido, qué está funcionando, de dónde está saliendo humo, etc. Entonces, tú puedes examinar y si tienes el conocimiento, puedes saber exactamente qué está ocurriendo. Segundo, Signal utiliza como protocolo criptográfico el Signal Protocol, los cuales ellos mismos han desarrollado. Pero algunos me van a decir, oye, ¿pero no me habías dicho que eso es precisamente lo que no hay que hacer? ¿Crear tu propio protocolo criptográfico? Sí, pero dije con la excepción, a menos de que seas criptógrafo o un experto en el tema. Y este protocolo Signal ha sido desarrollado por criptógrafos. Y por el mismo hecho de que es un protocolo abierto, al igual que la aplicación, quiere decir que cualquiera puede ver cómo funciona este protocolo. Y efectivamente, este protocolo ha sido auditado múltiples veces. Por ejemplo, uno de los últimos estudios fue hecho por la Universidad de Oxford y la Universidad Tecnológica de Queensland de Australia. En el cual determinaron de que el protocolo Signal es criptográficamente seguro. Y para aquellos de que todavía estén un poco escépticos sobre este tema. El protocolo Signal, aparte de ser utilizado por la aplicación de Signal. Es usado hoy en día también por WhatsApp, Facebook Messenger y por Skype. O sea, es un protocolo que ha realmente logrado bastante fama por su seguridad, su alto nivel de seguridad. Y ahora está siendo utilizado por otras empresas, inclusive. Eso quiere decir de que una aplicación de código cerrado puede hacer un montón de cosas sin que los usuarios sepan qué es lo que está pasando realmente. Supongamos, de que a Mark Zuckerberg se le ocurre de que ahora cada vez que un usuario utilice WhatsApp y mande un mensaje en el que lo menciona, que le llegue un correo a su bandeja personal. Obviamente esta es una situación absurda, pero en teoría eso es posible. Ya que el código de WhatsApp no está disponible para que el público lo inspeccione. Y ese es el contraste con Signal. El repositorio de código, o sea, el código fuente en su totalidad, está disponible en internet y cualquiera puede examinarlo. Y de hecho, eso es lo que han hecho muchas personas. Expertos en seguridad, criptógrafos, entusiastas de software. Entonces está el código libre a disposición de todos. Tercero. Signal es desarrollada por la fundación Signal o la Signal Foundation, que es una organización independiente, sin fines de lucro. Actualmente situada en San Francisco, en Estados Unidos. Eso quiere decir que por el momento Signal no tiene planes de monetizar la aplicación, ya sea vendiendo publicidad o vendiendo tu información. De hecho, la misión de la fundación Signal es tener un compromiso con la privacidad de los usuarios y la libertad de expresión. Esperemos que eso no cambie. Y de hecho, esta organización es bastante transparente, explicando que por el momento funcionan completamente en base a donaciones de la gente. Cabe hacer un disclaimer y decirle que yo no tengo asociación alguna con la Signal Foundation. Nadie me ha pagado para hacer este video. Simplemente admiro bastante la labor que está haciendo esta organización y su compromiso con la privacidad. Como último punto, hablemos de quién está detrás de Signal. Porque habíamos mencionado eso en el caso de Telegram. Hay que ser justos. Y esta es la parte más graciosa. El cofundador de Signal es un señor llamado Brian Acton. Que es un millonario, probablemente multimillonario también. Y es el cofundador original de WhatsApp. Este señor, una vez de que Facebook compró a WhatsApp, no estaba tan contento con la dirección que WhatsApp estaba tomando en lo que es la privacidad de los usuarios. Entonces decidió, bueno, señores, yo me voy. Y con esa platita que había hecho, o mejor dicho, esa plataza, fundó la Signal Foundation. Y es así como llegamos a donde estamos actualmente. Ahora sí, como último bonus, si ustedes van a la página oficial de Signal, signal.org, pueden ver quiénes recomiendan esta aplicación. Y creo que no hay mejor recomendación que una de Edward Snowden. La recomendación de Jack Torsey, el CEO o gerente general de Twitter, tampoco está nada mal.